¡Gracias de corazón! ¡Gracias por tu aplauso por el corazón! ¡Nos vemos en la fiesta, en el mogollón! ¡Con ti te pago siempre, mi vida, una canción! ¡Gracias de corazón! ¡Gracias por tu rosario! ¡Gracias de corazón! ¡Gracias por tu rosario! ¡Ahora de marcharse y decir adiós! ¡Quitarnos estos trapos y de vacilón! ¡No tenemos más tiempo a hacerlo el dedo! ¡La música nos pretende siempre una ilusión! ¡Adiós! ¡Un, dos, tres! ¡Fuego! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Bueno, por si acaso, como estamos en un año en crisis, por si acaso no nos toque nada este concurso, vamos a convertirnos en otra cosita, a ver si en otro concurso podemos acertar. ¡Párate la música! ¡Silencio, hombre! ¡Un, dos, tres! ¡Fuego! Hace una postura como comparsa también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!